Buenas días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar y editar la pantalla de inicio en iPhone 16 Plus. Para eso, mantenemos presionada una de las aplicaciones hasta que se mueva de esta manera. Así editamos en el modo editar, así podemos editar la pantalla de inicio. Entonces, de esta manera, cambiamos el orden de las aplicaciones. Podemos, bueno, colocarlas, por ejemplo, aquí. Aquí podemos, de esta manera, creamos otra página, otra pantalla. Bueno, si pulsamos eliminar, podemos eliminar la aplicación del dispositivo, desinstalarla o eliminarla de la pantalla de inicio solamente. Bueno, podemos también crear carpetas, de esta manera. Pulsamos luego la carpeta. Aquí podemos cambiar el nombre de la carpeta. Así. Y ya está. Bueno, también podemos añadir y eliminar las aplicaciones del doc. Así. Podemos quitar los widgets. Y añadir widgets al pulsar aquí arriba a la izquierda, editar, pulsamos agregar widgets. Y aquí podemos seleccionar un widget, por ejemplo, recordatorios. Bueno, hay más aquí. O foto o clima, por ejemplo. Y aquí podemos seleccionar la versión del widget. Por ejemplo, amanecer y atardecer. Pulsamos agregar widget. Y ya está. También podemos moverla, moverlo de la misma manera. Y bueno, después de introducir todos los cambios, hay que simplemente pulsar listo, aquí arriba a la derecha. Y ahí están los cambios que están introducidos. Muchas gracias por ver el video. Dejame el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Adiós. Adiós.